Dale completo el cuento, dile lo que pasó Contentísimo estoy de colaborar con los hermanos Ahora mismo me están llevando a nivel A Creo que así a través de tiempo le debíamos una canción a Michelle Creo que la última vez que hicimos algo fue aproximadamente hace 7, 8 años Sí, 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 sí Sí, porque llevamos un adorno de años en esto Sí, entonces ¿A dónde me tiene el cine? ¡Holame! Entonces siempre nos veíamos compartidos porque nosotros siempre nos vemos Somos de los amigos que siempre se ven y que se quieren de verdad Entonces tuvimos la oportunidad de renovar la canción que habíamos hecho antes Y creo que con quien más que con nuestro compatriota Michelle Creo que la canción es un éxito La canción se llama Arle completo el cuento Una historia bien bonita, hicimos un videoclip Él tenía un coro, que es el coro ese que nos encanta Arle completo el cuento Y ahí empezamos a crear, empezamos a crear, empezamos a crear Empezamos a grabar y salió la canción en 5 minutos Y después yo Ah bueno, él no estaba Se han dejado tarde como siempre Siempre hay de gusto Ay, me cogí una parte que era bien Yo creo que la gente va a saber que si está en Micha Hay gente de Son ahí con Arle completo el cuento va a pasar ¿Qué debe pasar? Pues eso que esa canción en el cubatonazo sería bien buena cantarla Estamos pensándolo todavía Porque va a ser bien picante, bien picante cuando cantemos eso Ya en Puerto Rico la cantamos Imagínate el cubatonazo que está la gente marianao, la gente analiza Y todo el mundo ve la 95.7 y todo el mundo ve el cubaton y más Entonces imagínate tú, hazle completo el cuento después del cubatonazo Si, si va para arriba a eso, para que lo baile Y eso lo va a pasar porque es una canción para empezar el 2019 No, es que no baile a eso, se le va a tu cuento Es un pecado Es un pecado Es un pecado Es un pecado